A juicio del fiscal general de Colombia, las definiciones que estableció la ley 130 de 1986 en materia de porte de estupefacientes para consumo personal han terminado siendo ineficientes y rebasadas por la jurisprudencia. Con esa advertencia, Néstor Humberto Martínez anunció la presentación junto con la policía de un proyecto de ley que replantee el tema de la dosis personal en Colombia. Qué desgracia, hoy en Colombia hay en todos los municipios una alcaldía, una catedral, una iglesia y una olla y esto no lo vamos a poder permitir los colombianos. En medio de las diversas visiones políticas e interpretaciones jurídicas, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, sigue apostándole a resolver normativamente los retos que implican en la actualidad fenómenos como el narcomenudeo y el microtráfico. Frente a la evolución del tema de la dosis mínima, vamos a tener que introducir reformas normativas. La fiscalía y la policía estamos trabajando en una iniciativa de esta naturaleza que vamos a presentar a la consideración del Congreso de la República. Para el fiscal es claro que las flagrancias hoy no son actores de alto impacto, pues según advierte, los expendedores se están defendiendo ante los tribunales con la teoría de que las cantidades de estupefacientes que les incautan son para su consumo personal. Porque la jurisprudencia ha permitido que quienes portan droga, 20, 30 o 40 papeletas, le manifiesten a las autoridades que se trata de su aprovisionamiento personal, por encima de los límites que establecía la ley en materia de consumo personal. Y eso nos genera un desafío, demostrar que son verdaderos expendedores. Al defender el propósito que tiene junto con la policía de erradicar ante el Congreso un proyecto de ley para replantear las normas de la dosis personal de estupefacientes, el fiscal Martínez insistió que el narcotráfico es una amenaza para Colombia. Uno de los principales desafíos, como lo sostiene el jefe del ente acusador, es evitar la consolidación del narcomenudeo en los entornos escolares y universitarios. Porque si son 20 papeletas, el comerciante, el malandrín de la droga, dice que son las de su semana. Si son 40, nos dicen que son las de la quincena. Si son 80, nos dicen que son las del mes. Y si es una tonelada, nos dicen que son las del resto de su vida. Julián Quintero, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes en este momento legalmente cómo funciona la dosis personal en Colombia. Y se lo pregunto en el contexto de esa propuesta que hará el fiscal general de la Nación al Congreso de la República con la que busca fijarle unos límites. Pues en este momento, como ustedes lo dijeron hace un rato, estamos hablando de 20 gramos para marihuana. Estamos hablando de 5 gramos para hachís. Estamos hablando de 1 gramo para cocaína y derivados de la cocaína como el bazuco. Y también está regulado metacualona. En ese sentido, si el fiscal desea hacer una reforma, pues a nosotros nos encantaría en la línea en que se pudiera ampliar a otras sustancias, por ejemplo, la entrada a Colombia tan fuerte de sustancias de comprimidos de marihuana, sustancias de síntesis como LSD, DMT, 2CV, éxtasis, por ejemplo. Nos gustaría que se ampliara, que se descifrara, porque durante muchas ocasiones le hemos solicitado a Medicina Legal que nos defina este tipo de dosis mínimas y no han tenido la capacidad de hacerlo por diferentes factores. Yo creo que así funciona, pero también hay un funcionamiento en la realidad que es bastante trágico. En Colombia muchas veces la dosis mínima no se le permite a los estratos populares y a los estratos más bajos, que siempre son quienes terminan en la UPJ o a quienes le quitan la sustancia, y contra ellos hay un atropello, pero también los mismos policías nos han dicho a nosotros que cuando capturan o llevan a alguien por más de la dosis mínima de estrato 3, 4 o 5, lo que se ganan son un regaño de sus superiores. También funciona mucho, nada más este fin de semana vimos en un festival de música como tres grupos de personas vinieron a quejarse ante nosotros diciendo que policías secretos los habían abordado de manera atropellando sus derechos, sabiendo que tenían dosis mínima y que después terminaban era pidiéndoles dinero para que no fueran judicializados y amenazándolos y terminaron sacándolos de los festivales. Cuando ponemos o intentamos penalizar un tema como la dosis mínima, casi que podemos decir que exponemos a un aumento de la corrupción policial, se aumenta casi que la tasa y el valor de la coima que hay que darle al policía y seguimos poniendo a los policías que deberían estar persiguiendo a una persona que roba celulares y mata personas o roba bicicletas, a que persiga universitarios, a que persiga trabajadores, a que persiga personas completamente funcionales que lo que hacen es haber tomado la decisión de consumir una sustancia ilegal y que están completamente involucrados. Entonces, en la vida real son muchas las variables que tenemos a la hora de ejecutar este tipo de derechos. Por ejemplo, siempre nos encontramos con que la policía nunca pesa lo que lleva una persona. Simplemente asume que lleva más de 20 gramos o que lleva más de un gramo y lo que estamos es viendo aquí en la realidad. Y también quiero decir que la policía, la fuerza pública y los fiscales pues terminan siendo también víctimas de haberles impuesto una manera de entender este fenómeno que después lo sobrepasan el campo y que después en la realidad terminan ellos casi que muchas veces haciendo el ridículo y perdiendo el tiempo en lo que deberían estar haciendo real, que es perseguir verdaderos delincuentes y no personas que son funcionales para la sociedad y que han tomado la decisión de consumir una sustancia. General Gilbert, ¿usted cree que de acuerdo con lo que plantea Julián debe ampliarse esa dosis personal o debe restringirse? ¿Qué tipo de límites cree usted que debe tener ese proyecto de ley que va a presentar el fiscal del Congreso? Abrir el abanico sería un error garrafal. No sabemos cuáles van a ser las propuestas o cuál es el ámbito o el direccionamiento que le van a dar. Pero de entradita, especulando un poco, el solo hecho de que la dosis mínima se porte en la calle ya es una contravención porque el código de policía lo dice. Sin embargo, invocando la dosis mínima se mueven grandes cantidades de droga en Bogotá. De golpe, el fiscal, dentro de la propuesta, puede contemplar que la dosis mínima se consuma únicamente en privado y nunca en la calle. No pueden ir unos muchachos a un concierto, cada uno con su papeleta o un grupo de muchachos con sus papeletas alegando que es la dosis mínima para consumir dentro del concierto. Eso no tiene presentación, eso no es decente, eso no es serio. Lo que nosotros necesitamos es que la dosis mínima sea totalmente reglamentada y le facilite a la policía su trabajo para controlar el consumo y el expendio y la comercialización de la droga. Profesor Hernando Zuleta, ¿cómo cree usted que debe ser este proyecto de ley que va a presentar el fiscal general? ¿Cómo debe ser para que realmente sea eficiente? ¿Usted cree que debe ampliarse esa dosis personal o debe limitarse? Lo primero es que creo que vale la pena evaluar el efecto que tuvo la sentencia de la Corte Constitucional sobre valiables de consumo, sobre arrestos, etc. Lo segundo es, claramente, como velocidad fiscal ahora, hay una zona gris. El punto es, si el aprovisionamiento vale como dosis personal, ¿dónde paramos? Y eso me parece que sí, que es útil que la ley lo aclare. ¿Cuánto es permitido portar? Ahora, no conocía la parte del Código de Policía al que se refería el general ahora acerca de que portar drogas ilícitas, aunque sea la dosis mínima, en la calle es una contravención. Ese solo hecho me parece que cambia todo el andamiaje, digamos, jurídico. Pero a lo que voy es, probablemente, lo que debe hacer la ley que propone el fiscal, perdón, es establecer claramente un límite acerca de qué constituye la dosis mínima y que sea un valor finito, una cantidad finita de cada droga. Pues, profesor Zuleta, vamos a marcar una segunda pausa comercial. Les quiero leer las opiniones de nuestros televidentes que están llegando en este momento utilizando el hashtag numeral la noche dosis mínima y respondiendo a la siguiente pregunta a propósito del aumento del microtráfico de sustancias ilícitas en entornos escolares y universitarios que ha sido denunciado por la Fiscalía. ¿Está usted de acuerdo con penalizar nuevamente la dosis personal en Colombia? Leamos opiniones de nuestros televidentes que llegan a través de las cuentas de Twitter en este momento. James Montecristo dice lo siguiente Marta Cecilia Gómez opina lo siguiente ya dice que sí, totalmente de acuerdo, se está induciendo a la perdición de muchos jóvenes futuro del país. Ercim Sierra asegura lo siguiente promover la drogadicción nunca será bueno sobre todo en nuestro país que tenemos un nivel cultural bajo no todas las personas tienen la capacidad de dominar el uso de la droga sin caer en el vicio El aspecto económico no puede estar por encima del deterioro familiar Y esta es de Chalo Corredor, uno de nuestros televidentes asiduos Es imprescindible penalizar la dosis personal para poder ejercer un control sobre los consumidores, especialmente sobre los menores de edad penalizando su acción de control involucraría a padres, educadores, autoridades y gobierno La penalización no es castigo sino prevención Todos los matices, todas las opiniones aquí en el programa La Noche Una pausa y ya regresamos a la parte final Ya regresamos con La Noche